Vamos a ir a ella ahora que nos está atendiendo desde su casa, por supuesto, como debe ser, porque es día de censo nacional, y tengo entendido que ya el censista pasó inclusive por su domicilio. Vamos a tratar otro tema con ella, pero de paso le preguntamos, ¿no? ¿Cómo le fue? ¿Cómo ha sido la experiencia del censo? ¿Cómo le fue? Vamos a hablar con María Zisman, que ya nos está escuchando, del lenguaje propio que crean los adolescentes, y que deja fuera ese lenguaje a los padres, ¿no? Padres, madres, y también es herramienta de bullying. Pero voy por lo primero. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Muchas gracias por recibirnos hoy en tu casa. ¿Ya pasó el censista? Justo cuando me llamaban. La verdad que sí, pero estas herramientas digitales que tanto despreciamos a veces y nos enojamos son maravillosas, porque ya lo tenía todo hecho y fue cuestión de un segundo de pasarle el código y un par de preguntas. Así que, genial. Bueno, buena experiencia, entonces. Ya la gente está comentando en los grupos de WhatsApp, ¿viste? Pasó por mi casa, ¿no? Todavía no. Estamos todos con gran expectativa de vivir este censo como corresponde. ¿Te parece si nos metemos en tema, María? Sí, cómo no. Gracias. Lo decía recién, el lenguaje propio de los adolescentes, que generan ellos mismos, que son pares, que se entienden perfectamente, pero que dejan afuera a los padres. Y esto muchas veces preocupa, ¿no? Sí, siempre hubo un lenguaje particular de los jóvenes. Nosotros todos hemos tenido palabras que solamente entendían nuestros amigos y por los cuales preservamos algunas de nuestras conversaciones. Lo que llama la atención ahora o preocupa a veces es cuánto riesgo implica esa invitación que se hacen o le hacen a nuestros hijos a partir de códigos que uno no puede entender. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que con una sigla de tres letras un adulto le esté pidiendo a nuestro hijo que le muestre partes de su cuerpo, por ejemplo. Entonces ahí todas las estrategias que uno puede pensar de control, de cuidado, de revisión de chats y demás, se caen porque uno no entiende del todo qué es lo que le están diciendo o qué es lo que está diciendo nuestro hijo. Y creo que ahí aparece como una cosa más complicada. ¿Puedes poner algún ejemplo? Me quedas fuera de eso. No me ha pasado todavía de ver a un adolescente recibiendo alguna indicación con una sigla. Y podría ser, en general son en inglés, ¿no? Pero podría ser, voy a ser suave, pero mostrame tu hombro y entonces le pueden poner MTH, digo, para poner un ejemplo. Yo ahora no me viene a la memoria, son cantidad de palabras que tienen que ver con el sexo, con el cuerpo, con las imágenes, con los actos, con el sexting por ahí, ¿no? O vamos a encontrarnos en la plaza. Entonces tienen como siglas que son las iniciales de cada una de las palabras. Y eso los chicos lo saben, lo conocen, lo entienden y responden en función de ese planteo. Y uno queda afuera. Y es muy difícil controlar esa situación. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo es en redes? ¿Cuándo es por WhatsApp? ¿No? Bueno, por Facebook. Déjame que te pregunte más, porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Tengo entendido que por ahí los adolescentes tienen o encuentran en las redes como su espacio de libertad, como el espacio de libertad que no encuentran en otros sitios, lo encuentran en las redes, ¿no? Y por eso tienen como ese código o lenguaje medio secreto, ¿no? Al que no podemos acceder. ¿Qué tan peligroso es para no romperles ese espacio de libertad? Digo, ¿hasta dónde ser y no ser invasivos? Sí, es la pregunta que aplica a todas las metidas que hacemos en las redes de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que no es cuestión de estar controlando todas las conversaciones que ellos tienen. Tienen derecho a estar en espacios privados, pero si yo veo a mi hijo o a mi hija que está angustiado, que está ansioso, que está muy metido para adentro, que cambió su conducta, su comportamiento, que no entiendo, que no sé dónde está y a veces tengo que meterme a ver. Y si yo no sé, no entiendo qué son esas siglas, también en internet uno puede encontrar todo ese glosario. Con esto no estoy invitando a que revisemos tipo espías, ¿no? Todo lo que hacen los chicos. Pero sí saber que si algo de lo que hacen no nos queda claro, nos preocupa, lo vemos en riesgo. Esto es como si nosotros le enseñamos a nuestros hijos cuando son chiquitos a bañarse solos, ¿sí? Desde bañarlos de bebés a dejarlos que entren solos en el baño, hay un trayecto. Cuando están solos en el baño, están perfectamente solos en un espacio privado, pero si no salen o no responden a mi golpe en la puerta durante un rato, yo voy a tirar la puerta abajo, ¿no? Porque lo siento en riesgo, porque no responde, porque percibo que algo le puede estar pasando y ahí es necesario que yo lo salve, lo ayude, lo acompañe. Lo mismo pasa en las redes. No es cuestión de permanentemente estar presente. Uno lo va a educar para que logren autonomía y para que puedan manejarse de la manera más independiente, más libre y más con autocuidado posible. Pero si vemos que están en riesgo y algo vamos a hacer. ¿Qué pasa con el bullying, María? Porque yo siempre, yo pienso esto siempre, que cuando hay un chico que bulinea a otro, que agrede, hay padres detrás de esos niños que están siendo educados, ¿no? Porque el niño es niño, pero detrás de ese niño hay personas adultas que todos los días van inculcando valores. ¿Qué clase de valores están esos padres propiciándole a sus hijos? Sí, yo creo que casi siempre hay padres, hay muchas veces que no hay, que no hay papá, que no hay mamá presente conteniendo, acompañando, esperando y que eso que hace el chico está delatando esa situación que tiene que ser atendida. Pero más allá de que ningún chico debería utilizar a otro como papelera para saciar, digamos, todo lo que le pasa, esos papás y esas mamás muchas veces forman en valores y valores que no están del todo construidos entran en confrontación con los valores de otros, ¿no? Entonces un chico para pertenecer o para estar o para ser aceptado por el grupo de pares hace cosas que entran en contradicción o se revela a los valores que fueron mandados desde casa. De todas maneras, creo que sin duda, cuando los chicos son chiquitos, repiten cuando discriminan, cuando maltratan, cuando descalifican al otro, están repitiendo algo que aprendieron muchas veces en casa, muchas veces en las redes, muchas veces en la tele, muchas veces teniendo como los medios de fondo en donde van percibiendo que cualquiera puede decir cualquier cosa, que cualquiera puede agredir a cualquiera. O muchas veces también son testigos del maltrato que se ejerce sobre sus padres. A veces no son los padres los que maltratan, a veces son las víctimas de otro tipo de maltratos. Entonces los chicos crecen, digamos, dentro de un estar bien, ser maltratado o está bien maltratar. Y también creo que hay como una falsa idea de que acá uno hostiga o es hostigado, entonces mejor que hostigue. Y yo creo que deberíamos construir un mundo sin hostigadores y sin hostigados. María, me vuelvo atrás un poquitito en la charla que mantenemos, la invitación tuya a comunicarnos con nuestros hijos. Leía una frase esta mañana que decía, recuerde que debe hablar con su hijo, no a su hijo. En el sentido de tener que involucrarnos con ellos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para preguntarle a nuestros chicos, vuelta a lo mismo, sin ser tan invasivos, cómo le está yendo en su vida y cómo está transitando este camino de usar las redes sin que nos encontremos con un frontón, con alguien que nos responde solamente con monosílabos? Yo creo que pasa por ahí el decir, a ver, si yo genuinamente quiero conversar con él o si yo lo interrogo. Si yo lo interrogo, mi hijo se va a cerrar. Si yo le pregunto simplemente y lo juzgo por lo que hace o me horrorizo o lo sanciono, obviamente se va a cerrar. Si yo me intereso y trato de entender por qué le gusta esta red, por qué se mete o en Twitch o en lo que fuera y sigue a determinado streamer, por qué, qué contenidos le atraen, con qué obstáculos se encuentra, qué hizo, pero desde la curiosidad y desde querer, también dar mi opinión. No está mal dar la opinión, ¿no? Uno puede decir, a mí me parece que esa manera de hablar no está buena, no me gusta escucharte cuando decís ese tipo de cosas, no me gusta que te las digan. Digo, no está mal dar opinión, pero creo que el encuentro con los chicos tiene que ser ese, un con, sin juicio, con toda la apertura del mundo, con curiosidad y sin la amenaza de que en función de lo que me diga yo lo voy a quitar eso que tanto quiere, que son los celulares. María, muchísimas gracias por este contacto, siempre es un placer gigante hablar con vos. Muchas gracias a ustedes y que estén bien. Gracias. Gracias, María. Gracias. Buen miércoles.